El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha anunciado la cancelación de 100 visas correspondientes a funcionarios de gobierno de Nicaragua, que incluyen diputados, jueces y fiscales. Explican que en el contexto de Nicaragua, la política de restricción de visas del Departamento de Estado se aplica a los ciudadanos nicaragüenses que se consideran que son responsables o presuntos cómplices de acciones que socavan la democracia, incluidos aquellos responsables o cómplices de acciones represivas a las protestas pacíficas o violaciones a derechos humanos y los familiares directos de las personas. Precisan que los ciudadanos alcanzados por las medidas habrían contribuido a posibilitar los ataques del gobierno de Nicaragua contra la democracia y los derechos humanos a través de acciones como el arresto de opositores políticos y defensores de derechos humanos y la democracia, incluidos seis candidatos a la presidencia, activistas estudiantiles, líderes del sector privado y otros actores. Además, aprobar leyes represivas, intentar hostigar y silenciar a la sociedad civil y a medios de comunicación independientes y debilitar las instituciones democráticas y los procesos democráticos en Nicaragua. Agregan que estas revocaciones de visas demuestran que Estados Unidos impulsará la rendición de cuentas no solo por parte de líderes del gobierno, sino también de funcionarios que posibiliten los ataques que se realizan contra la democracia y derechos humanos. En tanto, un funcionario de la Comisión Europea dijo que el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua se ha dotado de un arsenal de represión y lamentó las limitadísimas opciones de Bruselas para facilitar comicios justos y democráticos en las elecciones presidenciales y legislativas previstas para noviembre. Las estrategias de presión política están limitadísimas, las cosas claras, dijo en una comparecencia ante la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, el subdelegado para América Central del Servicio de Acción Exterior de Europa, quien además subrayó las escasas esperanzas de lograr avances en corto plazo. Hemos estado muy activos, hemos ejercido mucha presión, pero no hemos obtenido muchos resultados con el gobierno de Ortega, reconoció el funcionario, quien explicó que la delegación de la Unión Europea en nuestro país es también muy activa en brindar apoyo a la sociedad civil. Marcos Medina, Noticias 12.